RECONTRA CUIDANDO NO ¿JUGO PANCITA? Este tipo va a mostrar la panza No, la panza no, pero con la remera Chispea Este es para canjear un spin Si lo juega Emi, cobramos seguro ¿Cómo te tienen fe? Mentira porque vengo abajo Ya arrancamos Está el Coyote, está este que también es REC Etiqueta roja Este es REC, este no lo conozco El Coyote sí, y estos dos no 110 y un palo 2 Estas mesas son malas Malardas 1300 Este ya es REC Y es bastante bueno Uh, 670, rico Y este creo que también Si mal no veo Estaba por acá también El Coyote había dicho que Había bajado par de 4 contra REC Uh, que este man No sé si hay claro, che, ves la A ver que hombre No es muy recomendable esto, pero Esto de limpiar ya me hace pensar Que él es un recreacional Me hace pensar No, estoy casi seguro que es un recreacional Para así vetear ¿Ninguna mano, che, se puede limpiar? Eh, no, no es muy recomendable limpiar A ver cuánto es coño, che Bueno, salió bien, eso es bueno Abr, es REC Y esto, viste No sé, che, por ahí me estoy equivocando Bueno, en principio está Juega bien Bueno Que es ella Ah, pa la papa, che A ver qué pasa acá 4 Es un motor Eh Si él paga, creo que voy a llover Voy a ir all in Bueno, acá hay que pagar No puedo, no puedo folear Ahora voy a pagar solamente Porque todavía él tiene dos A's Y acá todas esas No, jueza malísima, loco Ay, Dios Voy a folear, bro Porque... No sé Le da credibilidad Qué lástima ese corazón, eh Acá estamos Ah, estamos in con la mejor Que todavía puede ser la mejor Si vuelve al river No hay duda Y acá nos pelamos O sea, nos pelamos los dos de arriba Tenemos... Ah, estamos in Estamos lloviendo La mejor muchas veces A ver, es bastante Thai For por aquí Uy, malísimo el call Oh, no Sin sorpresa, please No Venem Venem No Venem Vamos Por suerte esquivamos ahí No sé qué hizo él Bueno Acá, en principio Es importante cobrar Entonces Vamos a jugar bastante medio Thai Tampoco pudimos hacer mucho Lo apoyé bastante Tuve que pagar con la peor Pero A veces A veces Uy Se escapa Perfecto Va, 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 va Y vamos Vamos aquí de nuevo Uh, me foleo Bueno, al principio Si él foldea así Me gusta Pues me deja bien Entonces Estamos Estamos bien Y esto Bueno, esto hay que llavear Porque es Solini Porque no queda otra Esperando de que él Foldee Bueno, si baja peor Esperemos ganarla rápido No Mató Eh, yo me acuerdo que Un tiempo jugaba mucho esto Y este me tenía de hijo Y se ve que no cambió Bueno, vamos de nuevo Suerte Increíble lo que bajó Suerte, suerte Acá limp Esto Acá Esto puede estar Me puede estar atrapando arriba Pero bueno, él limpió Y es Yo voy a ir all in arriba Con esta No creo que pueda hacer mucho Y acá me agarro Este que es una roca Uh, bueno Dejame ganarle esta Hacemos uno de uno Dale Bueno Tiene de hijo Sería una pena Y acá también perdí, arriba No, es que es increíble O sea, este pibe me chifla El moche Uh, acá hay una banda de gente Mirá lo que pago Estamos con la mejor Y... Por favor Sin nada, Lito Gracias Más fácil Porque si no es un kilómetro Siempre Acá necesitamos una J Esa también me sirve Y la de jaquita Si la de jaquita mejor Vamos Y acá al parecer Vamos... Estamos... En la timba ¿Si? Uh, acá hubo triple olín Bueno, no se que mostrarle Acá hubo triple olín Que... Y acá Estamos en la timba Con la mejor En principio está al 2% ¿Si? Ahora quedó al cero Así que va a haber que elegir Vamos... Y acá ganó uno Bueno... Bueno... Eh... Me gustaría Izquierda, derecho, medio Si... Es... Medio flojo Pero no... Para desperdiciar Porque... Para arrancar la tarde De cómo arrancar Del principio Como es... Chiquitito Voy a ir por derecha Porque... Martín... Tiene buena energía Eh... Derecha, Lito Ok Medite el ok Ok, estamos... Se está viendo entonces 140, 90 Y 130 La energía de Martín Es buena Pero puede mejorar Esto te está queriendo decir esto Martín Fijate que... Acá si ganan haces Ya cobramos Y eso... Y eso siempre está bien Acá cobran Dos pibes Y yo me llevo 60 ¿Sabes cómo? Estoy costado ahí Como quien no quiere la cosa Estoy ahí ¿Y cómo hiciste? Nada, estaba ahí Viste cuando te tocó estar en ese lugar Bueno... Y... Y... Y ojo... Y ojo conmigo ahora que... Este... Este me debe plata Este... Este me ganó mucha Me debe plata Ojo... Me debe plata Tenemos la mejor No... Empecé a tirar un as o un 9 Y ya... No... No... Esa no... Con razón Este no me lo puedo ganar amigo ¿Viste el flop? ¿Qué pasó? ¿Cómo me gané? Me gustaría que haya uno que diga Uy... Uy... Este nos salva a todos Y el de 670 estaba lindo Estaba lindo Pero no... ¿No vas a tirar así? No... Estos son los que me vas a hacer ganar Uy... Esto... Bueno... Voy a ir a Linn acá Y acá... ¿Qué es esto? Linn y Linn Y yo tengo esta No... No voy a hacer otra cosa Él... Me parece que es flojo Puede tener dos ases Puede tener lo que quiera Pero bueno... Tengo esta... ¿Qué querés? Y este limpio Tenía una blind también Y acá necesitamos un rey Y una dame Y punto Rey dame Mientras tanto Yo estoy registrándome Porque se me están cayendo los torneos Al... Combo lock Otro 10 Dos 10 Y... Un palo y medio ¿Será la revancha este para nosotros? Uy... Está difícil hoy no Damien Muy Uy... Qué malo eso Por Dios Bueno gente Estamos intentando ganar un... Un max Claro... El tema es que... Ves... Esto no me gusta que pase Entonces vamos a tener que hacer algo Bueno... Esto lo voy a mostrar porque vamos a apagar ahí Eh... Se está definiendo este... ¿Qué es up? Uh... Así que... Gele... Nada... El as al turn... Medio que lo sentenciaba... Pero nada... No podemos ganar hoy... Es lo mismo del otro día... Todo... Te la pasas perdiendo... Mirá lo que sale boludo... Una locura... Y este limpeas nueve... Es la única mesa que tenemos... 4 blind push... 3... Y qué carajo... Y encima... Él estaba haciendo cualquier cosa... Pero esta vez tenía dos... Pero las tenía... Estos días son los que... Bueno... No la vi ni cuadrada... Y punto... Mirá... El mismo que pusió dos hace... Ahora... Fue all in con nueve seis... O sea... Para que vean cómo viene el día nuestro... Él tenía dos hace antes... Y ahora fall in... Nueve seis... Off... Tres sesenta... Tres noventa... Y... Ah... Más bueno con ochocientos... Algo así... Se cayó, ¿no? Me dio ruido por acá... Pero... Folearon todos los ruidos... Qué raro, ¿no? Uy... Apostaste... Eh... Es esto... Ya ahí te da... Uh... Bueno... A ver si cambiamos la... La vibra... People... Porque no se... No se... Ah, bueno... Él solo pagó con las damas acá... Bueno... Vamos a tener que... A tomarnos un pequeño greco... Ah, ¿acá estamos en la timba? Uh... Estábamos... Estábamos, ¿no? Sí... No llegamos a nada... Hoy... Es de esos días que no querés, viste... Estar jugando al jueves... Estamos de all-in... Eh... Estos días son... Mirá que hay mano que puede tener él, eh... Igual... Seguramente la perdíamos, pero... Dos hace... Ahí estamos con dos cuatro... Uh, ¿de cuánto es este? Eh... Ciento cincuenta paga... Ok... Contra el famoso Gregory... Nuevamente... Eh... Esta se puede abrir... O se puede ir all-in directo también... Eh... Bastante incómoda... Eh... En principio voy a llovear... Uh... Mirá... Ah... Tocá la mesita ahí... Uy... Uy... Creo que... A él no lo conozco... Va a pagar con peor... Y... Bueno... Gregory va a pagar con peor... Voy a estar all-in... Si paga... La muestra... Bueno... Ahí estamos... A ver... A vos... Estamos acá con la mejor... Ah... No puedo mostrar... Bueno... Tengo a rey... Claro... No se ve esta... Tengo a rey acá... Así que... Lo único que no quiero que vuelva es un 6... Bueno... Ahí no... Llevamos la fichita... Gregory lo peló al otro acá... Queda un bolín con un 5 y un 2... A ver... Gregorio nos pela vivo... A ver... Esto es show... Standard... Uy... Pará... Gregory... Si yo tengo esto... Todo el tiempo... Esta basura... Vas a ganar vos, bro... Bueno... Este ya con... Con 6... Vamos para adentro... Eh... Y... Vamos a estar haciendo el lino acá también... Que esperemos que te foldee... Porque si me bajo... Este es una roca... Bueno... Ahora sí... Me gustaría que vas a salir... Eh... Con esto voy a ir al derecho... Si ganas... Creo que si ganas 10... Estamos adentro... Estaríamos... Cobrando, no? Si... Bueno... Bueno... Estamos en la timba ahí... Con la mejor... Tenemos 7... 10... Bueno... No hay que tener mucho para hacer mejor que esa... Eh... 0%... Bueno... Me gusta... Izquierda, Derecha o Medio... ¿Lo ganamos? Sí... Izquierda, Derecha o Medio gente... Ahí está... Eh... Bueno... Izquierda, Derecha o Medio... Medio... Eh... Fuerte al Medio... Uh... Fuerte al Medio... Vamos a ir al Medio entonces... Trabajamos... Y sí... O sea... La gente dijo Medio... Así que... Vamos... Vamos... Vamos para adentro... Vamos a tocar Medio... Vamos a tocar Medio... Tenía... El sentimiento de que era el peor... Pero no porque... Por la gente... Sino porque el día es malo... Ya está todo malo... El día en donde... Ahí fuimos... Buen viaje... Buen viaje... Buen viaje... Esto va a ser la carrera... Ok... Encima... Cometo rayos por todos lados... Bueno... Hay que pagar... Eh... Gele para nosotros... No se puede foldear esto... Juega bien contra... Todo... Casi todo... Y la dama... Está... Está... En la calle... Si foldea win... Esto... Es all-in... Porque sí... Porque... 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 Porque es Nash... Esto... También... Por lo mismo... Hay argentinos... Que están las cartas tapadas... Igual te puedo girar... No... Eh... Rey... Eh... Puede ir Rey... Dama... Dale... No... Sin... Sin miedo... Ningún problema... Mirá... Es uno... Es uno... Uy... Ahí está... Sé que él también entiende... Lo que está haciendo... Pero... Gregory... Está... Está en esa... Está en el día... Bueno... Arriba nomás... Que nos vamos... Salí Gregory... Eh... No me molestaba... Si me paga... Tengo esto... Es una dinamita... En este juego... No... 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 Foldea... No me queda otra... Tengo que ir... Viajamos... Viajamos... Porque así lo quiso... El juego... Porque no me queda otra... Me pasa eso... J... 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 Otra J... No... Dale... Un 10... Dale... 15... Atención Álvaro... Atención Álvaro... Que está girando tu dinero... Vamos por él... Esto sería de 15... A intentar hacer lo mejor que podamos... Che... En principio... Quiero que sepan que esto me... Me genera un poco de estrés... Porque... Estoy jugando para ustedes... Entonces... Me estresa más como si estuviese jugando... Para... Para mí... Bueno... Álvaro... Estándar, ¿no? Abrimos acá... Pagamos... Todo... Lo que quieran hacer... Lo pagamos... Eh... Esto... Lloviaría... Contra un desconocido... Pero no lo quiero arruinar... Así que voy a solo defender... Me parece más rentable... Hacer all-in... Pero bueno... Me voy a defender igual... Y acá... Este size... Acá si abre... Voy a ir all-in... Esto es estándar... Real Álvaro... Así que... Suerte... Viro-in... Aparte... Veo que está abriendo... Al menos dos veces... Bueno... Se puede ir all-in... Pero... Creo que la timbearía menos... Contra ellos... No lo... No lo conozco... Pero bueno... Vamos a abrir... Entonces... Defiende... Este flop... Es bastante malo... Para nuestro rango... Voy a silentear chico... Podría chequear... Pero esto... Esto es buenísimo... Esto... Sería más fall... Pero voy a jugar limp... A ver si él... Porque él bastante time... Jugó... Vamos a jugar beta acá... No... No va a ligar mucho... En esta mesa... Buenísimo... Bueno... Acá... A él hay que pagarle... El all-in... Está abriendo... Ya bastante... La verdad que rey 8... Iba a pagar el all-in... Yo... Es una... Pero bueno... Hay que ir... Hay que ir... O sea... Si iba a all-in... Nosotros íbamos a pagar... Así que bueno... Vamos ganando... El all-in... Corresponde... Un 2... Un 3... Bien... Bien... Se entiende... Lo que voy es... Que él iba a all-in... Y yo iba a pagar... Entonces tomo el... El open de él... Como all-in... Si... Esta folearía... Contra un regular... Contra él... Que no lo conozco... Yo jugaría al 100% de all-in... Aunque estemos cortos... Bueno... En este caso... All-in... Si... Ya puye a esta... Vamos a ver... Si reajustamos... Ya metí el 10... Ahora está más deep... Así que voy a limpiar... No sé si él... Va a puyear todo... Todo el tiempo... No me parece que sí... Listo... Este juego es tan fácil... Como ligar... Y... Esto... Podría limpiar y pagarle... El all-in... Pero es más rentable ir all-in... Porque está... Si chequeas... Dejalo ahí... Dejalo quieto ahí... Porque lo merecemos... No me diste nada... Ahí está... Claro... Y ahora... Eh... Hay que pagar... Esto... Que es... El asa del flow... Como un chupete... El dos... Un dos... Siete no hay más... Álvaro... Un aplauso para vos... Me felicito... Bueno gente... Lo despedimos... Eh... Gracias por el aguante de siempre... Nada... Les mando un abrazo... Aguante... Cheque... голen... Coronado... Aguante... Tres...